Tu quieres toda mi vida Comprendes mis sentimientos Y purificas mi alma Yo extraño mucho tus besos Como también tu alegría Cuando no estás conmigo Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino No me vayas a fallar Hoy que más te quiero Porque en realidad Tú eres lo que más quiero Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino No me vayas a fallar Hoy que más te quiero Porque en realidad Tú eres lo que más quiero Conocer tu colonia fue maravilloso Preciosa mujer Perro Carril de Cintura Allá en la Moreno Fue donde fue donde te hallé Me detuve en Navarte Mirando en la calle De Chichen Itza Y me fui lentamente Hasta la zona rosa De felicidad ¿Cómo me gusta tu colonia, Sonia? ¿Cómo me gusta tu colonia, Sonia? ¿Cómo me gusta tu colonia, Sonia? El puro sabor sureño Hoy es mi cita de amor y le diré cuando la quiero Y que por ella casi me muero, que por su amor yo estoy sufriendo Sé que también ella deseará de que ese amor nunca termine Pues yo la quiero y ella me quiere, felices juntos siempre seremos Pero dime amor que puedo hacer, si ya te quiero chiquilla mía Pero dime amor que puedo hacer, si ya te quiero chiquilla mía Pero dime amor que puedo hacer, si ya te quiero chiquilla mía Pero dime amor que puedo hacer, si ya te quiero chiquilla mía Ah, 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 ah Ah, ah, ah Vámonos a chapas a bailar, vámonos a chapas a gozar Y esto es, el pulitito corazón de la tierra de la zamaca Menómano Vámonos a chapas a bailar, vámonos a chapas a gozar Vámonos a chapas a bailar, vámonos a chapas a gozar Vámonos a chapas a bailar, vámonos a chapas a gozar Vámonos a chapas a bailar, vámonos a chapas a gozar Vámonos a chapas a bailar, vámonos a chapas a... Vámonos a chapas a bailar, vámonos a chapas a bailar